El choque más esperado y aclamado de todos los tiempos ¡Ha llegado! La promotora Maoxa ¡Lo hace posible! ¡Increíble pero cierto! ¡Ya es una realidad! ¡Tres grandes! ¡Reuniamente! Sábado 16 ¡16 de falso! En el campus recreativo de Kikachi ¡De la primera de pro! ¡La máxima expresión de la cumbia sanzuarela! Mentiroso, mentiroso, solo quiero ¡Deleite! ¡Deleite, Sandinos! ¡Nadie me he puesto mi cama! ¡En Te Matalaca, Sayabaca, Fiuna! ¡Me dices que yo no valgo! ¡Me dices que no valgo! ¡Los Espléndidos! ¡Sí! ¡Los Espléndidos de Salvia! ¡Yo no tengo suerte en el amor! ¡El más ovacionado y reclamado del verano! ¡Ay corazón! ¿Por qué lloras? ¡Víctor! ¡Víctor Manuel del Perú! ¡No llamas, no llamas malas! ¡La estrada apreció Maoxa! ¡10 soles! ¡Hasta las 10 de la noche! ¡Sábado 16! ¡16 de marzo! ¡Vamos todos! ¡Al Campus Recreativo Unicachi! ¡En la Primera de Pro! ¡Panamericana Norte, Kilómetro 22! ¡Promotora Maoxa! ¡Vamos por más!